El disco no está rayado, el disco no se rayó Mejor, 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 mejor no le puse el agujo ¿Por qué, por qué, por qué? Así es que le gusta a usted ¿Por qué, por qué, por qué? Así es que le gusta a usted Tiquita, tiquita, ya está cansada, tiquita, tiquita, otro día será Tiquita, tiquita, ya está cansada, tiquita, tiquita, otro día será ¡Castiga, regalo, colombiano! ¿Por qué? Así es que le gusta a usted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.